Sion está diseñado para facilitar la prevención del fraude. Te es más fácil identificar usuarios reales. Lo hacemos mediante un análisis completo de teléfono, correo electrónico e IP, además de revisar más de 35 señales de huella digital. Modernizamos la huella digital del dispositivo y así siempre sabes con quién estás tratando. Sion es modular. Puede ejecutarse por cuenta propia o integrarse fácilmente con tu sistema existente. Prueba gratuita sin contrato, sin compromiso. ¡Gracias!